El Vuelo Bronce La vez que nos vemos, os preguntaréis por qué siendo una dragona escogería tener este tamaño. A mí me va bien. Estoy aquí para evitar que el tiempo y el espacio se deshagan como... Ahora. Todo el mundo sabe que es imposible estar en varios lugares al mismo tiempo. Pero la tú pasada, la futura y la superrarita futura... Son tiempos diferentes en el mismo lugar. Y así empieza la diversión. Tranquís, eso lo van a nerfear. Rebobinemos. En el tiempo y el espacio, hay más poder oculto en las cosas más pequeñas... ...de lo que podríais imaginar.